Buena propaganda para el cabecil esta Estamos grabando chiquillos No, esto no creo que patine para arriba Con el peso que trae Va a ser muy difícil Bueno, ahora llega la parte parada Viene regando el camino por arriba Mira, ahora viene lo bueno No, pero escucha el motor Está haciendo torque, ahí se afirmó Donde se me fue, ahí está No, subió Subió Y el estanque no viene rebotando No, no se viene estable Si A ningún lado viene tumbando No, no se viene Eso está Y este en cada Baja de subida Tiene que revisar los pernos del cardago Por si acaso Requiere, requiere mucha mantención este camino Mucha mantención Si te corta el perdón Si te cortas el perdón No, no lo hacen ahí con nada Tira esta tierra no me hay que dar Yo lo sé Un crack 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 Si subo esta curva, estamos al otro lado si se nos va a perder la curva si tenemos que movernos no vamos a trancar la pelota aquí pues no sé si yo estoy más nervioso que los que van arriba ahí viene esa es la curva listos para subirnos escucharon ese fue un golpe de bogey en el hoyo que está en la curva subió impecable que maravilla bien ya vamos mira el problema es que no ven el camino y ahí apareció el camino otra vez que no ven el camino otra vez ya no ven el camino otra vez